Los avances de la tecnología, nuestra reportera digital Delany Zúñiga nos dice acerca de la nueva opción que quiere hacer Google en tener un YouTube solo para menores de 10 años. Pasemos con Delany para que nos cuente esto y mucho más. Adelante. Efectivamente es el nuevo proyecto que tiene entre manos Google, que al parecer ya ha solicitado contenidos específicos a varios productoras. Y todo para que padres de familia no se preocupen de lo que ven sus hijos en el Internet. Por el momento no existe una confirmación oficial acerca del lanzamiento del producto. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que Google ya comenzó a hablar con compañías productoras de contenido audiovisual aquí en los Estados Unidos. Hoy en día YouTube ya cuenta con una opción de control de contenido que permite a los padres filtrar los videos para asegurarse de que sus hijos solo vean contenido apropiado para su edad. Sin embargo, no pueden eliminar los anuncios publicitarios ni controlar el contenido que se muestra en ellos. El objetivo de esta plataforma sería proporcionar a los padres un lugar de videos en Internet, vivir de anuncios comerciales y sin preocuparse por la clase de información e imágenes no apropiadas para los más pequeños de la casa. En más de tecnología, de acuerdo con una reciente publicación de Netflix sobre el índice de velocidad de proveedores de Internet de los 13 países donde la empresa ofrece sus servicios, México ocupa el penúltimo lugar, algo que no fue una sorpresa para muchos. El servicio de Netflix llegó a Latinoamérica en septiembre del 2011 y desde entonces la calidad de la banda ancha de la región ha mejorado, excepto en México y Argentina, donde las velocidades promedio no han aumentado en mucho tiempo. México está entre los 13 países donde opera Netflix y cuenta con una velocidad promedio de 1.76 megabytes por segundo, solo por arriba de Argentina que ocupa la última posición de la tabla con 1.6 megabytes. Recuerde visitar nuestra página de Internet SomosNoticiasColorado.com para más noticias y además de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Delany Zúñiga, su reportera digital, nos vemos en la red. Compañeros, regreso con ustedes. Muchas gracias, Adelani, y nos vemos en la red.